Mira Giovanni, ahí está la gente, mira, viniendo a dar la comida. Por acá, por acá, por acá. Tú eres el duro de la Junta. Ya, ya, ya me pongo la máscara. Mira. Oye, mi máscara, dame viendo, Jolie. ¿Qué pasa? Póneme, te está lejos nomás de paso. Mira, aquí están. Entregando, entregando las cosas que está mandando. ¿Cómo se llama? Giovanni. Aquí voy a encontrarme con el duro de la Junta. Yo nací en Remigio Crespo Torral. Aquí estamos con el muchacho. ¿Cómo te llamas tú? Jorge Merchan. Ya por fin le conocí. El duro, mire. Aquí estamos, ve. Aquí estamos en vivo y directo desde la... Saludos. ...tierra que fluye, leche, leche y miel. Y que están los pencos ahí esperando. Palmishki. Palmishki. Aquí también hay pencos en Winju. Sí, hay pencos en Winju. Claro. Oh, chévere, chévere. ¿Y cómo es? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya nada más ahí entregamos todavía los kits, los kits de Giovanni que... Recibele hablar con el Giovanni. Claro, sí, sí. Estuvimos hace un momento, estuvimos por Rauray, Rauray, donde la ahorita muy. De ahí salimos a lo que es Aroma de Tica. De ahí mi otro hermano también se quedó allá repartiendo. Ahorita vamos a entrar con el carro por abajo para repartir a don Miguel Guayezaca. Aquí estamos, aquí estamos. Deja, deja, deja salir. Buenas tardes, ¿cómo está?